Así es, muchas gracias y muy buenas tardes. Mientras los haitianos continúan de manera indetenible la construcción del canal que desvía las aguas del río Masacre hacia Haití, tropas mixtas del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Armada Dominicana custodian la frontera. Tropas mixtas de soldados del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Dominicana se pueden apreciar vigilando todo el entorno de la línea limítrofe con Haití. En esta puerta fronteriza hay dos horarios en los que se les permite el retorno voluntario de los haitianos y es a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde. Los extranjeros acuden al punto fronterizo con sacos llenos de productos alimenticios, bultos de ropas y otros artículos. Algunos dicen que temen por la situación dada a raíz del cierre de la frontera dispuesta por el presidente Luis Abinader que arriba a su segundo día mientras parte de la población aboga para que se le pueda buscar un bajadero a esta situación. Los comerciantes, ama de casas y el pueblo en general han apoyado la disposición del presidente de la República en cuanto al cierre de la frontera. Gracias desde Dajabón donde las puertas de la frontera norte están cerradas. Ahora paso con ustedes al set de noticias.